Mi contribución dentro del proyecto es variada, pero destacaría una idea que creo que es rectora de todo lo que son mis intereses generales. Mi perspectiva es una perspectiva epistemológica general en la cual se intenta abordar el fenómeno del conocimiento desde distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista. La dimensión práctica del conocimiento, sobre cómo se constituyen los que podríamos denominar saberes prácticos y que son centrales, no solamente a la hora de producir conocimiento dentro de la ciencia o dentro de la tecnología. Adquieren una dimensión social y cultural mucho más interesante cuando se los saca de los laboratorios. Son conocimientos prácticos, a veces compartidos por distintas instancias sociales, pero que no se reconocen en las formas en que comparten ese saber práctico. La mención de las tecnologías de comunicación no es nada nuevo, pero sí que es necesario repensar algunas de nuestras nociones tradicionales ligadas al conocimiento y al valor del conocimiento dentro de la cultura, una vez que se han transformado básicamente las estrategias de comunicación y cómo fluye el conocimiento a través de las redes sociales y a través de las redes sociotécnicas o sociotecnológicas. Me interesa una noción, que es la noción de autoridad, que está ligada al conocimiento. Normalmente decimos que alguien posee conocimiento, estamos al mismo tiempo atribuyendo una cierta autoridad, que es autoridad de carácter cognitivo, suponemos que sabe algo, pero también es autoridad de carácter social. Pensamos que va a ser capaz de responder a cierto tipo de necesidades debido al conocimiento que posee. Bueno, pues las estructuras de reconocimiento ligado a la autoridad epistémica o a la autoridad cognitiva están siendo claramente transformadas en las redes, especialmente en la red de Internet, cuando se trata del conocimiento científico. Genera al mismo tiempo una situación en la que aquel que accede a la información no necesariamente tiene las pautas o las claves de identificación de las autoridades dentro de la red. Hay muchos aspectos ligados a esta autoridad cognitiva dentro de las redes que creo que merece la pena estudiar y dentro de la red CREP hay bastantes personas que están interesadas por esta cuestión y que abordan el problema desde puntos de vista muy diferentes. Mi próxima línea de investigación, en realidad es una continuación de aspectos que ya había estudiado, se va a centrar especialmente en un aspecto epistemológico ligado a nuestra comprensión y uso de los artefactos técnicos, de todo tipo de artefactos técnicos y en especial de aquellos artefactos que nos sirven al mismo tiempo para obtener conocimiento. Creo que el estudio sistemático de los instrumentos dentro de la ciencia, el estudio también de los artefactos de carácter cognitivo, nos va a ayudar a comprender realmente cómo generamos conocimiento y cómo se distribuye en sociedades tan complejas como la nuestra.